Buenas noches, en esta ocasión vamos a hacer el tutorial de Me dediqué a perderte la pidieron con Natanael Cano pero la toca con poquitos acordes entonces la voy a tocar original con el potrillo Alejandro Fernández entonces la canción original está en dos osterio pero vamos a hacerla para los que no tienen capo en do entonces vamos a empezar los acordes del re quinto de la intro empezamos con un do séptima mayor si menor siete y luego mi menor siete y luego un mi suspendido cuatro y un mi mayor la menor siete y luego un fa nueve entonces ¿cuál es el do con séptima mayor? miren este es do con séptima mayor si do con séptima mayor vamos a poner dedo dos cuarenta y dos dedo tres en sesenta y tres y dedo cuatro en cincuenta y tres este ¿qué son los números? cuarenta y dos significa cuarta cuerda, segundo traste ¿si? el primer número es la cuerda, el segundo número es el traste cuarenta y dos y luego sesenta y tres quiere decir sexta cuerda, tercer traste y por último cincuenta y tres quinta cuerda, tercer traste cinco tres, seis tres y cuatro dos este es el do con séptima mayor este acorde y luego sigue el si menor siete que es como un si menor pero sin el dedo cuatro ¿cómo es? entonces fíjense se gilla en el segundo traste y luego dedo dos en veintitrés y dedo cuatro en cuarenta y cuatro ese es el si menor siete y luego hace mi menor siete sería dedo dos cincuenta y dos y dedo cuatro en lo podemos hacer así o así pero así es más cómodo ¿si? o lo podemos hacer así también ¿si? con dedo uno y tres con dedo dos y cuatro ¿si? lo más correcto es hacerlo con dos y cuatro entonces aquí este sería el mi menor siete cincuenta y dos y veintitrés ¿si? y luego vuelve a empezar ah no, 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 perdón hace mi suspendido cuatro el mi suspendido cuatro es este ¿si? dedo dos cincuenta y dos dedo tres cuarenta y dos y dedo cuatro en treinta y dos y luego ya cambiamos el dedo uno treinta y uno y se vuelve a partir mi mayor ¿si? y luego se la meto si menor siete mi menor siete y luego la menor siete la menor siete es veintiuno y cuarenta y dos ¿si? y luego el fa nueve en fa nueve sería este veintiuno treinta y dos cuarenta y tres y trece en fa nueve ¿si? esa sería la intro los acordes de la intro entonces si tocamos la intro vamos a empezar aquí miren en trece y treinta y cuatro ¿si? tocamos dos veces pero la segunda vez vamos a deslizarnos a hacer un hit like y luego y luego y regresamos otra vez ¿si? sería la primera pieza sería trece y treinta y cuatro la segunda sería este treinta y cinco lo voy a decir como primero el dedo dos y luego el dedo tres aquí el dedo uno y luego el dedo dos aquí el dedo dos y luego el dedo tres hago este juego miren para no batallar hago esta combinación ¿si? entonces sería aquí treinta y cinco y quince y avanzo deslizo hasta treinta y siete y diecisiete ¿si? entonces sería y luego otra vez de aquí de la pizada dos a la tres la dos y la uno y otra vez y luego hacemos este acorde ¿si? este este acorde sería sería uno un 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 mi siete suspendido cuatro es esto pero acá es como un mi siete en posición de la siete y luego el dedo cuatro lo vamos a hacer al traste diez ¿si? ¿cómo sería el mi siete? miren cejilla en el traste siete dedo dos dedo tres perdón dedo dos arriba del dedo uno y dedo tres en sería en cuarenta y nueve y dedo cuatro al principio es en en doscientos diez o sea en el traste diez de la segunda y luego en el traste nueve ¿si? que sería este y luego otra vez y luego ahí vamos a caer a la menor siete y luego en el fa nueve y luego ya cambiamos de tonalidad ahora va a cambiar a sol ¿si? porque sol y luego fa sostenido siete y luego si menor siete y luego dos y mi siete la doña re siete sol y luego sol con con fa sostenido perdón re con fa sostenido re con el bajo en fa sostenido ¿si? y do mi menor siete re y luego do positivo mayor y luego do menor siete ¿si? entonces el sol ¿cómo es el sol? sería cincuenta y dos sesenta y tres y trece ¿cómo es el fa siete? se gilla en el segundo traste y luego dedo dos en treinta y tres y do do cuatro en cincuenta y cuatro y luego si menor siete ya lo habíamos dicho y luego do ¿si? ¿cómo es do? este veintiuno cuarenta y dos y cincuenta y tres y luego mi siete ¿si? mi siete no lo habíamos dicho habíamos dicho mi menor siete mi siete sería treinta y uno y cincuenta y dos y luego la menor habíamos dicho la menor siete no vamos a decir la menor la menor sería veintiuno cuarenta y dos y treinta y dos y luego re siete veintiuno treinta y dos y doce y luego sol otra vez ya lo habíamos dicho y luego re con fa sostenido ¿si? voy a hacer así voy a hacer el dedo uno en sesenta y dos dedo dos en treinta y dos dedo tres en doce y dedo cuatro en veintitrés así es re con fa sostenido y luego mi menor siete ya lo habíamos dicho y luego re este no lo habíamos dicho es treinta y dos doce veintitrés y luego el do con séptima mayor ya lo habíamos dicho y luego do menor siete es como el si menor siete pero una cejilla más adelante o sea cejilla en el tercer traste y luego dedo dos en veinticuatro y dedo este tres en cuarenta y cinco que sería do menor siete nada más que la segunda vuelta en lugar de después del do do mayor este voy a caer a re mayor para caer al coro me dejé perderte si la canción en sí tiene tres partes si la parte que es la intro es esto 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 y luego se repite otra vez esto pero luego o sea conmigo y luego conmigo suspendido cuatro y luego y luego la tercera vuelta es igual que la primera la más que más larga ok le vamos a meter la menor la menor siete y luego re siete ah digo fan fácil fan re esa es la esa es la intro y luego las estrofas la menor la menor Música El ritmo Eso Tengo que hacer un apagado En el ritmo Y lo descambiamos Música Luego el coro Esta es la tercera parte Aquí vamos a hacer el Mi suspendido 4 Y luego demorar el Mi Se parece mucho A la intro Pero aquí vamos a hacer La intro Era este y luego este Y luego Mi menor 7 En este caso vamos a hacer Sol Y luego Si menor 7 Y luego Mi suspendido 4 Y luego Mi Y luego Mi Y luego Mi Si Y luego Mi Y luego Mi Y luego Y luego cuando caigo a Do con séptima mayor Que es esta Si Entonces en el coro Fíjense El coro es Sol Si menor 7 Mi suspendido 4 Y Mi mayor Y luego La menor Re 7 Y luego Sol Y luego Re con bajo en el Fa sostenido Y luego Mi menor 7 Y luego Re Y luego Do con séptima mayor Si Y ese Do con séptima mayor Me va a dar pie para empezar la intro otra vez Si Porque con este acorde es con el que empieza la intro Si Y ya sería todo Bueno este Espero que les haya servido Que les haya gustado Suscríbanse al canal Denle like Y compartanlo en sus redes sociales Nos vemos hasta la próxima